¿Cómo leer mensajes de WhatsApp sin dejar rastro y sin abrir la aplicación? Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Todas tenemos en WhatsApp algún amigo o familiar, ex novio o un peor es nada que se enfada siempre que se da cuenta. No le respondemos inmediatamente de leer su mensajes, si esta historia te suena conocida, entonces te interesará saber cómo puedes leer tus mensajes sin que la persona que te los envió lo sepa y así evitar el polémico doble check azul. ¿Cómo leer mensajes de WhatsApp sin dejar rastro? Foto, UNSP LASH La primera forma, y la más obvia, es desactivar la opción en las preferencias de la aplicación. Lee también, nombres de niña basados en piedras preciosas te encantarán. Lo que tienes que hacer es ir a ajustes de WhatsApp mayor que cuenta mayor que privacidad mayor que confirmación de lectura y desactivar esta última opción. Lo que sucede si usas esta forma es que funciona en ambas direcciones tú tampoco podrás ver si tus contactos han leído o no tus mensajes. Lee también, money vidente, así transformará el eclipse de luna la vida de cada signo del Zodíaco 2. Utilizar el modo avión si lo que quieres es utilizar esta herramienta solo de vez en cuando y con personas específicas, esta segunda opción te conviene más, aunque es más laboriosa. Cuando recibes un mensaje de WhatsApp y si no estás en ese momento utilizando la aplicación, aparecerá una notificación en tu pantalla. Si quieres leer el mensaje sin ser detectado, lo que tienes que hacer es activar el modo avión en tu teléfono antes de abrir la notificación. Si lo haces después, no funcionará. Esto, como sabes, tendrá el efecto de desactivar tu conexión de datos o a una red Wi-Fi. Entonces, ya puedes entrar en WhatsApp y leer el mensaje. Una vez leído, tienes que salir de la aplicación y cerrarla para que no marque el mensaje como leído antes de volver a desactivar el modo avión. Para cerrar la app en iOS, hay que hacer doble clic en el botón. Home se desplegará una ventana con la captura de pantalla de la aplicación y para cerrarla hay que deslizar esa ventana hacia arriba. En Android, los nuevos dispositivos con versiones a partir de la 4.0 tienen un botón en la esquina inferior derecha de la pantalla con dos rectángulos superpuestos que señala las aplicaciones recientes. Para cerrar la app, hay que pulsar ese botón, tras lo cual aparecerán todas las aplicaciones abiertas. Para cerrarlas, hay que deslizar el dedo sobre la que quieras cerrar y deslizarlo. 3. Activar las notificaciones emergentes Otra forma de leer los mensajes y no son muy largos es hacerlo con el teléfono bloqueado a partir de las notificaciones emergentes. En iOS, tienes que activar las notificaciones a través del menú de ajustes y marca Permitir notificaciones. En Android, entra en los ajustes de la aplicación dentro de WhatsApp, pulsa en Notificaciones y entra en Notificaciones emergentes. Marca la opción de Mostrar siempre elemento emergente. Las notificaciones en ventanas emergentes son las que ves en la mitad de la pantalla. Los que aparecen en la parte superior de la pantalla en los teléfonos Android son solo la vista previa de mensajes. 4. Usar el widget de Android Los teléfonos con el sistema operativo Android tienen un widget que, al activarlo, te permite leer los mensajes en una ventana emergente, equivalente a las notificaciones. Para añadir el widget de WhatsApp tienes que pulsar en una zona limpia de la pantalla y elegir la opción Widgets. Para ello tendrás que haber activado antes la opción, Habilitar Widgets, si no la tenías activada, a través del apartado Ajustes. Cuando encuentres el de WhatsApp pulsa sobre él y arrastralo hasta tu pantalla. Esta opción te permite usar tu teléfono y responder a los mensajes de otras personas y seguir ignorando a quien quieras. El inconveniente del widget es que no permite ver emoticonos, imágenes o videos, solo texto, trucos, WhatsApp, como leer mensajes, como leer mensajes de WhatsApp sin dejar rastro, evitar activar palomitas azules, espía. ¡Gracias!